No pudiera llegar. Entonces la inversión pública es necesario que llegue para que en estas zonas haya telefonía rural, haya electricidad, haya agua, sobre todo en los aspectos rurales, carreteras, conectividad. Pero pensamos que, por ejemplo, debemos dar alicientes a la inversión privada en estos lugares en donde nosotros queremos llegar. Y eso es lo que en este momento estamos en las tareas. Y no hacer que el gasto público se vaya a este tipo de horas en donde la inversión privada podría llegar en condiciones de rentabilidad para ellos y también de ganancia de efectividad para el Estado. ¿Ese es el caso, por ejemplo, de telefonía o no? Claro. En telefonía hay una amplitud de inversión privada muy grande. Porque está avanzando, ¿no es cierto? Está avanzando muchísimo. Hay programas que se tienen que subsidiar con Fitel, que es un fondo de inversión del Estado, que es parte de lo que las concesionarias entregan a este fondo para subsidiar lugares en donde no puedan ingresar por falta de rentabilidad para algunas inversiones. En eso está complementando el Estado con el fondo Fitel. Pero quiero regresar a lo que usted dice la tranquilidad. Yo creo que la tranquilidad es la sorpresa. La tranquilidad y la sorpresa se da en la rentabilidad que ellos van a tener para poder invertir en el país. Creo que en los últimos años lo que se ha tratado justamente con la inversión nacional o la inversión extranjera privada es justamente su rentabilidad. Eso lo vamos a respetar. Definitivamente no hay nadie en este gobierno que piense que van a venir inversiones que no son rentables. Aquí hay la conciencia clara que la inversión nacional y la inversión extranjera tienen que tener rentabilidad. Y eso es justamente parte de nuestro éxito de crecer a 6, 7%. Nosotros no queremos de crecer del 6%, quisiéramos irnos a un 8% de promedio. Porque si no los programas sociales van a encontrar. Y porque además no tendremos los ingresos necesarios en renta, etcétera, etcétera, en impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces en eso tenemos claro. ¿En qué va a participar el Estado? El Estado va a participar en cosas que ya está participando. No estamos inventando la pólvora. Estamos en este momento en petróleo. Hay una empresa importante, Petro Perú, que hay que repotenciarla, hay que sacarla a la bolsa, hay que darle todo lo necesario de herramientas para que haya la gente eficiente a llevar adelante esta empresa, quitar el mito de que todo el que va a las empresas es corrupto o que la empresa va a seguir siendo corrupto, quitar ese mito, volverla transparente a la empresa y que sea eficiente. Por ejemplo, ayer hemos conversado con un ministro que no podemos tener empresas del Estado que den 2 o 3% de rentabilidad financiera. Esas empresas o se liquidan o dan una rentabilidad que es eficiente, 10 a 15%. Las fórmulas mixtas pueden ser muy importantes también. Claro, fórmulas mixtas de ingresos de capitales privados a ellas, pero queremos rentabilidad en las empresas del Estado y queremos ganancias patrimoniales razonables con todas las empresas que inviertan en el país. Esa es la ruta que queremos hacer. Y quería en esto sí decirle un tema, que hemos también conversado mucho sobre la crisis internacional. Estamos indudablemente preocupados, lo que dice el doctor Kuchin, que es muy cierto, y muchos otros analistas económicos también lo dicen. Además, no solamente es Europa y Estados Unidos, sino China. Claro. Entonces ahí hay una variable... El decrecimiento de la economía china va a afectar definitivamente los precios de los metales y nos pueden tomar en un momento dado una situación delicada. Para eso estamos haciendo estos esfuerzos de UNASUR, ayer la reunión de los ministros de Economía, la próxima semana de los presidentes de bancos centrales y de ministros de Economía, para ver cómo defender mejor las reservas. Hoy América Latina tiene reservas por más de 700 mil millones de dólares en los bancos centrales. Y, por otro lado, creemos nosotros que el comercio interregional debe comenzar a ser mucho más dinámico entre los países de UNASUR. Entonces, no solamente lo político, sino ir a lo comercial también en nuestras relaciones. Y creo que ello es un planteamiento importante, porque nos podría defender de las crisis de los países más desarrollados. Tolerancia cero. Vamos a tocar ese tema, porque efectivamente este es un punto en el cual toda la población creo que ha recibido muy bien el mensaje del presidente de la República diciendo yo me voy a poner al frente de este tema, de la seguridad ciudadana y de la lucha por un orden que todos deseamos. ¿Cómo empezar? ¿Dónde avanzar? Hemos tenido al ministro ayer aquí, efectivamente ya daba algunas sugestiones. El tema policial, el tema de su dedicación, el tema del equipamiento, el tema de la inestabilidad que siempre tiene el Ministerio del Interior, las cifras que se dan de los... El promedio de duración del Ministerio del Interior es la de un pollo a la brasa, digamos. A ver, ¿cómo lo están viendo? Bueno, es un tema complicado, es efectivamente un tema complicado, porque indudablemente hay un aparato que ha funcionado más que mal que bien, ha funcionado en los últimos años, y nosotros vamos a tener que conducir ese aparato a un sistema exitoso y no un sistema en donde, como usted lo dice, no el pollo a la brasa es el ministro del Interior, porque el ministro del Interior es muy complicado que pueda salir airoso, ¿no? Pero esperamos que Oscar Valdés lo haga con todo éxito. Yo creo que él ha mencionado ya algunos puntos, estamos también en estas conversaciones. Lo primero va a ser que el policía dedique su tiempo a la atención pública y no a la atención privada, como está dedicando parte de su tiempo. Esto es un asunto que ya con el ministro de Economía se van a dar los fondos necesarios para tener mayor cantidad de policía. Pero además de tener mayor cantidad de policías, creemos que parte del crimen, de la delincuencia, está en los aparatos de inteligencia que puedan existir. Y cómo prevenir que estas bandas funcionen dentro de este Estado de Derecho en que les permite toda una serie de aspectos que nadie puede soslayar. Los teléfonos, su movilidad, su incursión dentro del mismo sector de policía en donde tienen cierto tipo de protecciones. En fin, creo que esto es una de las partes fundamentales, la inteligencia. Y creo que para esto hay experiencias en otros países avanzados. Se están tratando de ver con cuáles. Pensamos que, por ejemplo, Colombia es un país que ha avanzado mucho en la seguridad ciudadana. Creemos que hay otras experiencias no tan cercanas, más lejanas, como Israel, que es uno de los países donde la seguridad ciudadana también es fundamental para su existencia. Entonces, creemos que debemos absorber las técnicas de experiencia de otros países y rápidamente ponernos a trabajar. Creemos que la parte de inteligencia es muy importante en esta lucha contra la criminalidad, en esta lucha contra la delincuencia en general. Por eso que es difícil decirle a la población, ¿no? Esperen, ya van a haber resultados. Es difícil, yo lo entiendo, es muy complejo. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos y creo que en esto el presidente Ollanta ha sido muy claro. La tolerancia es cero, la lucha tiene que ser a fondo y nosotros tenemos que seguir exitosos en esta lucha porque es el éxito de todos los ciudadanos de vivir en un país con seguridad. Sin duda. Estamos ya casi en los minutos finales, señor primer ministro. Y la verdad es que esta pregunta lo que quiere es un poco... Primero preguntarle en términos personales cómo se encuentra usted. No es fácil llegar ya al poder y decirle, caramba, esto es más complicado de lo que uno se imaginaba. Acuérdese usted de la famosa frase del señor expresidente Alejandro Toledo diciendo en la primera semana, yo creí que esto era mucho más difícil. Después se arrepintió de esa famosa expresión, ¿no es cierto? Las evaluaciones que se están haciendo, algunas excesivamente apresuradas son el gabinete es un arroz con mango, hay un tira y afloja entre los ultras y los liberales y entonces eso se llama una suerte de apanado o de encerrona que tendrá que resolverse. Diera la impresión de que todavía hay muchas dudas y que el aprendizaje también toma su tiempo. Finalmente, en realidad, lo más interesante y difícil que les está tocando a ustedes es llegar a la cordura, al equilibrio y a conjugar las diversas voces porque tampoco se puede ignorar que hay tendencias, evidentemente, ¿no es cierto? Y apetitos de cada una de estas tendencias. ¿Cómo están observando todo eso? ¿Cómo lo han, digamos, no tramitado sino la sensibilidad que van teniendo frente a este hecho irrecusable de que todavía mucha gente desconfía, mucha gente teme, mucha gente sí cree que presionante va a poder lograr que esto marche en tal o cual dirección? Y que no es fácil, por supuesto, en ese contexto imaginar tolerancia, equilibrio, diálogo. Gracias, Raúl. Lo primero que yo te diría es que es todo lo contrario a lo que en alguna oportunidad el expresidente manifestó. Esto es una tarea muy compleja. Digamos, los primeros días la luz del día no se ve. Estamos trabajando muy encerrados en nuestros equipos, con muchas horas de trabajo. Es un tema complicado, la gestión pública es un tema difícil y de una gran responsabilidad. Y sobre todo, claro, una redirección también de este aparato. Porque si uno dijera, bueno, todo está bien y lo seguimos igual. No, exactamente. Nosotros justamente apostamos a este cambio, a esta transformación. Y en esto tenemos que ir paulatinamente haciendo estos cambios. Lo que creo que es fundamental, que el presidente Ollanta tiene una ruta muy clara trazada. Y en esa ruta trazada todo el gabinete comparte esta ruta, lo acompaña en esta ruta y creemos que esa ruta es justamente hacer un gobierno con un crecimiento económico, con inclusión social. Y esta es la ruta fundamental. Trabajar hoy día para la mayoría de los peruanos y para todos los peruanos, en donde ellos se sientan incluidos y donde sus derechos se puedan tratar de reconfortar con una actuación del gobierno. Entonces, lo más importante es abocarnos a esta lucha contra el sistema pobreza y contra la pobreza y para transformar una calidad de vida a todos los ciudadanos peruanos. Esta es un poco la ruta que el presidente Ollanta ha entregado a este gabinete y este gabinete se está conformando, como le dije inicialmente. ¿Cómo ponerse la coraza para evitar las presiones de toda la índole? Yo creo que casi todas las personas que conforman este gabinete han tenido cierta experiencia de diálogo, cierta experiencia de liderazgo, definitivamente, y creo que están imbuidos por un propósito común. Todos quieren servir con decencia, con honorabilidad y con la mayor eficiencia del país. Y creo que eso ya es importante en un equipo de gobierno. ¿Y usted cómo se siente? ¿Ha bajado de peso? ¿Duerme menos horas? Bueno, todavía en estos nueve días... ¿Corre o no corre, como el presidente Ollanta? No, salgo en la mañana a caminar, ya a mi edad no me lo permite correr. El peso todavía está en esto, creo que lo bajé en la campaña política, espero que de repente no lo baje ahora, pero es probable que lo baje, se duerme menos, se duerme menos definitivamente ahora, el trabajo es muy duro, pero creo que tengo un equipo de gente que está apoyando y que nos va a hacer salir adelante a todos los peruanos. Y creo que este es el mensaje de esperanza, de reconfortante, es que hay gente que hoy día vuelve a la mística de trabajar y de no apagar la luz, seguir trabajando las más horas posibles para... La otra gran sorpresa también es que hay cuadros nuevos en todo, ¿no? Y valiosos, eso es importantísimo. El Perú tiene mucho más capital humano para el gobierno. Y se están entregando gente que ha tratado el problema del país, no ha tenido capacidad en un momento de gobierno, y esperamos que esa gente sea capaz hoy día ya en el gobierno también de llevar adelante las ideas, que creo que es el bien común de todos los peruanos. Sin duda. Bueno, ya estamos terminando el programa, señor Primer Ministro. Lo que quería era preguntarle si ya tienen fecha para la presentación del plan de gobierno en el Congreso. No hay una fecha definitiva, pero esperamos hacerlo en la semana del 22 al 25. Del 22 al 25, o sea, casi en los últimos días del cumplimiento del mes, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, muy bien. Le agradezco de ver al señor Primer Ministro, Salomón Lerner, por esta conversación esclarecedora, importante. Lo noto muy tranquilo, eso me parece que es el mecanismo clave, ¿no? Son nueve días. Yo le voy a revelar algo, porque a pesar de en un momento dado no aceptar la propuesta de Ollanta, de acompañarlo como presidente del Consejo Ministro, me reúdía mucho, pero me hizo llegar a tener esta tranquilidad. Cuando vi una foto del Beato, cuando Juan Pablo da su primer discurso en la plaza del Vaticano y dice, no tengan miedo, adhieranse a algo grande, y me estoy adhiriendo a algo grande que es el beneficio de mi país, y no tengo miedo, estoy por eso tranquilo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también, José. Son las 10 en punto de la mañana, hemos culminado este diálogo importante, ilustrativo, y bueno, a seguir adelante. Nos esperan, yo no sé cuántos días, pues, pero nueve días es cortísimo, de los muchos días que vienen en la actual administración. Nos vemos.